Se pudre, se pudre. Se pudre en las relaciones con Pablo Borsutsky. Mirá, dejó de ser Borsati para ser Borsutsky. ¿Viste? Con todas las consonantes en el medio. Bien pronunciado, nada de Tano Borsati, nada de Borsuber, nada de Pablito, nada de nada. Se pudre todo. ¿No? ¿No va? ¿No cuenta? No, si estamos enojados no, no tiene sentido. Ah, ok, ok. Si estamos enojados con Borsu, no cuenta. Claro. Bueno. A tenerlo en cuenta. Pero puede ser que vuelva entonces el puente aéreo. Dicen que los miércoles antes de Extrapase podría volver el puente aéreo. Dicen. Dicen. Bueno, la actualidad del básquet ahora se ve con Borsu volverá entonces. Y me encanta, me encanta enterarme de esta manera al aire. Me encanta, me encanta, me parece perfecto. Siendo ya las 10 de la mañana y un minuto en la República Argentina. Lo habíamos anunciado anoche en redes sociales, vimos la conferencia de prensa. Hay muchas cosas para preguntarle al protagonista por la conferencia de prensa que pudimos ver y que ya está subtitulada también, si no la vieron, en el canal de Falta Técnica justamente, de lo que fue esa primera incursión. Pero por sobre todas las cosas, un gustazo que nos damos porque hacía rato que lo veníamos siguiendo. La primera vez. La primera vez en 3x3, hacía rato que lo veníamos buscando. No tuvimos la chance, la verdad, una pena no haberlo podido hacer mientras estuvo con el Barcelona. Pero ahora que el hombre desembarcó ya oficialmente en los Minnesota Timberwolves, se suma a nuestra mesa virtual, el bueno de Lea Volmaro a charlar un rato con nosotros. ¿Qué haces, Lea? ¿Cómo va? Hola, buen día. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tranqui? Bien, tranquilo. Me imagino, ya mucho más relajado y con un poquito de sueño, ¿no? Debe haber sido difícil dormir anoche. Y bueno, un poco. Estaba bien muy temprano acá, así que por eso sobre todo. Bueno, ahí está, nos comemos la primera puteada del día de parte de Leandro Volmaro. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Es broma, es broma. Bueno, contanos, Lea, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás llevando todo este momento, estos primeros días ahí con la franquicia también? Bien, bien. Contento. Estoy disfrutando y aprovechando al máximo la experiencia, así que nada. Estoy disfrutando. Y contento, o sea... No, todavía no me lo creo. Estoy como un niño con un juguete. Bueno, lo mismo. Voy a entrenar contento, entreno feliz. Siempre tengo una sonrisa porque no puedo creer. Y eso, bueno, es lo que me trajo hasta acá y lo que tengo que mantener. Gashi, ¿por qué saludarlo al día? Lo saludo. Lo estábamos buscando más que Minnesota, decía antes. A Leandro y lo tuvimos acá y lo tenemos acá ahora y lo vamos a disfrutar. Bueno, estás como un niño, dijiste, con juguete nuevo. Sos un niño. Bueno, estás un niño. ¿Cómo manejás todo el tema este de la ansiedad? Porque independientemente de tu salida del Barcelona, después de Tokio, tus afectos, los homenajes, los asados con Milanesio, con Campana y las juntadas en Córdoba y esta llegada a Minnesota. Disfruta, digo, ¿cómo lo manejás a esta edad, no? ¿En qué te apoyás o en quiénes te apoyás como para manejar todo esto que se te nota en el rostro? Esta felicidad, estas ganas, esta cosa de, wow, mirá dónde estoy, ¿no? Sí, bien, bien, demasiado bien a manejo. Trato de no pensar en eso, en no pensar en dónde estoy, sino en disfrutar y si me puedo pensar, a lo mejor no me lo creo ni yo, porque es un lugar privilegiado. Y la verdad es que nunca pensé que iba a poder estar acá. Pero bueno, pero eso gracias a todo el esfuerzo que hago cada día, al sacrificio. Fueron años, bueno, muy buenos, pero a la vez también fueron un poco duros, lejos de la familia, de mis amigos, de todo. Y eso, bueno, tiene al final un resultado que es este, que poder llegar acá y ahora disfrutar de este momento. Así que, bueno, por eso estoy muy contento y estoy asimilando todavía. Bueno, buenísimo. Y en lo poquito que pudiste observar en lo básquetbolístico, en lo físico, ¿cómo te encontrás? Porque de ánimo te ponen una pared y estoy seguro que la saltás o te la llevas puesta y seguís para adelante porque estás con unas ganas y con este disfrute que tenés, sos capaz de derribar una pared, eso no tengo ninguna duda. Pero ¿cómo estás desde lo básquetbolístico, desde lo físico? No, bien, bien. Lo básquetbolístico bien y, bueno, lo físico tengo que mejorar un poco más y en eso estoy trabajando. Pero me siento bien, me siento cómodo, juego un poco más rápido, mucho ir y vuelta, sin parar. Entonces eso también hay que agarrar un poco de forma. Pero sí, me siento bien, me siento bien físico, nomás tengo que mejorar un poco y lo otro voy poco a poco adoptándome. Lea, ¿cómo fueron la última temporada, más allá de que tenías tu cabeza en Barcelona, se notó y el crecimiento además también fue notorio. Debimos ir de menos a más en la participación, la cantidad de minutos, no solo en ACV sino también en Euroliga. Pero digo, ¿cómo fue ese año de costado, medio como quien no quiere la cosa, de mirar qué hacían los Minnesota Timberwolves? Por lo tanto, pensar en cómo puede ser llegar a jugar con Daniel Russell, cómo puede ser jugar con Anthony Edwards, con el mismo Carl Anthony Towns, con todo eso. Lo seguías, lo veías de cerca, porque además te quedaba recontra tras mano el horario de los partidos. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Hubo un seguimiento o la cabeza estaba 100% en Barcelona y que Minnesota haga lo que quiera? No, estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona y sabía que cuando terminaba la temporada iba a tomar esta decisión. Pero bueno, de vez en cuando miraba algún partido para guiarme un poco con quién iba a jugar y todo. Pero no mucho. Estaba focalizado en Barcelona y tratando de mejorar para llegar lo mejor posible acá. Y bueno, finalmente acá estoy y disfrutando como que llegue. Y mencionando también lo que decía Leo recién, tuviste un crecimiento muy grande también en la última temporada en el Barcelona. ¿Cuáles son las principales cosas que crees que mejoraste en este último año? ¿Y cuáles son también las que pensás que todavía te falta mejorar un poquitito más para estar al mismo ritmo de la NBA? Sí, mejoré muchísimo. Creo que di un salto de calidad en general, en todo. Gracias a entrenamiento, al trabajo. Porque yo empecé sin jugar y en ese momento fue cuando más entrené y más me cuidé y más todo. Así que yo creo que mejoré mucho en todos los aspectos. No solo en defensa, sino también en ataque. Me fui sintiendo más soltado, más suelto, con más confianza. Y bueno, pero eso todo a partir de la defensa fue creo que me impulsó en ataque a dar esa soltura que tenía. Lea, ayer en la conferencia de prensa no te voy a preguntar por el momento de satisfacción total cuando te preguntaron en español que hasta metiste el festejo con el puño. No te vamos a preguntar por eso, pero fue un alivio, ¿no? Sí, obviamente. Demasiado me la banqué con inglés, ¿viste? Muy bien, muy bien. Me gusta porque es bien a los jugadores estadounidenses, bien cerrado el inglés, medio para abajo, como que hasta difícil de entender. La estás haciendo bárbaro. Pero ayer en la conferencia el coach Finch, bueno, se deshizo en elogios para con vos. ¿Cómo fueron estos primeros días y qué te ha pedido que hagas, por lo menos en los primeros entrenamientos, en esto de conocerte también con tus compañeros? Ah, que juegue duro. Que juegue duro y que disfrute. Y que aproveche esta oportunidad, que esté preparado, como lo hacen todos. Así que, bueno, no, pero sobre todo que juegue duro. Me dijo, juegue duro, disfruta y después vamos a ir poco a poco en la adaptación. El contrato es por cuatro años, ¿verdad? No, son dos años. A ver. Uno más uno. Dos años garantizado, más uno, más uno. Está muy bien, está muy bien. Y vos pensás quedarte veinte. Así es. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué conocías de Minnesota? Lo poquito que podías saber o lo mucho. Y qué te sorprendió, si es que te sorprendió algo. Yo sabía que hacía frío nomás. Después, no, después vine acá hace como tres meses, vine por primera vez. Me llevaron a visitar unos lagos aquí cerca. Y eso, eso me encantó, fue tremendo. Y la verdad que la ciudad está buena también. Es muy, así como lujosa, está en reconstrucción. También fui a un shopping que es uno de los más grandes de Estados Unidos, que es enorme, inmenso y muy bueno. Pero dentro de lo que vi me gustó, me gustó. Bueno. Es tranquila, es más ciudad tranquila. Está muy bien. Te llevas, obviamente que estás aprendiendo, pero te llevas bien con el inglés, sí, no vas a tener problemas. Ah, bien, bien, demasiado bien. Bueno, entiendo, me falta desenvolverme. Está muy bien, está muy bien, porque es fundamental. No solamente en el ámbito del juego, porque el juego, las palabras ya las tenés. Por eso sí, es afuera, es afuera. Es afuera, la vida cotidiana, en hacer amistades con algún compañero. Bueno, imagino que en esto mucho tiene que ver Pablo, ¿no? También otro cordobés que se fue muy chico de la Argentina. Digo, en los primeros pasos, Pablo debe estar al lado tuyo, ¿no? Sí, 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 está siempre ahí acompañándome y me está ayudando a la adaptación. Y también me agrupa ahí con algunos jugadores y todo, así que está bueno, está bueno. Poco a poco. Ah, sí, además con el inglés me llevo bastante bien. O sea, entre los jugadores. Con la presconferencia me puse nervioso. Me pone nervioso, ¿no? Pero puedo hablar mejor de lo que hablé ahí, así que. Sí, sí. Poco a poco creo que voy a ir mejorando y ya. Se me van a hacer más fácil las cosas. Vos sabés que hay una pregunta de rigor que se la hicimos en su momento a Luca Vildosa y te la tenemos que hacer a vos. Es la pregunta, la pregunta quiebre de la nota, ¿eh? Hay un antes y un después en tu vida después de esta pregunta. Leal. Y es, ¿qué número vas a usar? Yo sé que te esperabas. ¿Qué número vas a usar? Ah, muy bien, muy bien. Sí, entre el nueve, sí, sí. No, el marido está el treinta y uno. O sea, como se fue Ricky, ese no. Bien, bien. Está muy bien. Es una pregunta bisagra. Vos te esperabas algo mucho más profundo. No sé si estabas leyendo algo de psicología social. Ya está. Alguna cosa más complicada. No, era una boludez. Pero es una pregunta que hacemos y nos encanta saber. Así que vas con la nueve. Elegiste la nueve. Sí, sí. Bueno, ayer no hubo foto con la camiseta. Nos quedamos esperando foto de la camiseta a Vanderbilt y a... Uy, se me fue el nombre del otro compañero que presentaron. Sacaron foto con la camiseta y la tuya no está. Digo, ¿dónde está la camiseta, Leandro? No sé qué pasó, no sé. Después más tarde me saqué. Ah, sí, hay foto con la camiseta. La queremos, ¿eh? Queremos esa foto. Ya va a salir, ya va a salir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, con respecto a tus compañeros, te preguntaba al principio, digo, ¿cómo fueron esos recibimientos? Y esos primeros, no sé, uno contra uno, esas primeras prácticas con un juego un poco más libre, sin tanta reglamentación, sin tanto sistema y demás. ¿Cómo fueron? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué te pasaba por dentro? No, la verdad que los chicos son muy piolas. Me recibieron del primer momento un 10. Y, bueno, después en lo que dentro del juego, la primera práctica, te voy a ser sincero, me sentí mal. ¿En serio? Estaba mal. Porque después, además, venía dos semanas sin jugar, o sea, sin hacer nada en Argentina con mi familia y mis amigos. Y, bueno, se notó. Pero la segunda práctica ya empecé bien y ahora, bueno, ya me siento cómodo, me siento bien. Y le voy agarrando el ritmo al juego. Como veis que antes es mucho más rápido, son mucho ida y vuelta. Tener que ya administrar la energía un poco. Pero, bueno, no, me gusta mucho. Me gusta el juego este, es muy divertido. Y la verdad es que estoy disfrutando. Estoy disfrutando muchísimo. Y te llevo un poquito para atrás. Mencionabas justamente lo que había sido tu viaje a Córdoba, donde, además de todo lo que fueron las visitas, las juntadas, y mucho más, me imagino, con la familia, hubo también una serie de homenajes más que emocionantes en lo que fueron tus tulubes de inicio. Más allá de lo que era el homenaje en sí, y algo que también preguntamos recurrentemente cuando dan este salto tan importante, es qué le dirías a ese Leandro Bolmaro chiquitito que recién estaba dando sus primeros pasos en las varillas con el que ya ha dejado un poquito de lado el atletismo. Pero qué le dirías a ese Leandro Bolmaro que estaba dando sus primeros pasos. Que es el de antes de ayer, ¿no? Claro, es hace dos días, pero bueno. Él hace daño, sí. Claro. Y nada, que se esfuerce, los sueños están para cumplirse, y si uno se propone una cosa, lo puede cumplir tranquilamente con el esfuerzo y la constancia. Eso fue lo que me trajo a mí a ir humilde a siempre humilde. Lo que me trajo a cada día. Decías siempre humilde. Sí, sí. Siempre humilde. ¿Vos ves, por ejemplo, en otros que se pierde esa humildad y decís, no quiero ser esto, yo quiero seguir así como estoy? A veces veo, pero bueno, a eso no me quiero meter, pero sí que veo. No, 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 te estamos hablando de así. Ah, sí, sí, sí. A veces veo y no, no me gusta. La verdad que no me gustaría ser una persona egocéntrica, una persona que se fija, me duro, que está todo el día hablando de sí mismo. La verdad que me gusta ser humilde, ser el mismo Leandro que empezó en la varilla, que es así, o sea, no, estoy jugando acá, pero empecé en la varilla y mi familia me crió así, y bueno, así es como soy. No tengo por qué cambiar mi forma de ser. Es buenísimo. Además, a mí me gusta preguntar sobre estos temas, porque soy el más viejo de todos, ¿no? Obviamente, por eso pregunto sobre estos temas, porque es una, forma parte del jugador. O sea, hay muchos proyectos, o hubo muchos proyectos, y ya jugadores grandes, que por ahí, por su forma de ser, no llegaron a ser lo que podrían haber sido potencialmente hablando, porque perdieron ese origen, esa humildad, esa esencia, ¿no? Y está bueno que tengas a esta, da los pies así bien sobre la tierra para poder saber qué fue lo que te llevó a jugar en la NBA o estar en la NBA y poder mantenerlo. Eso es realmente muy importante, muy importante. ¿Sos familiero, no? Sí, sí, sí. Bastante, bastante, sí. ¿Y cómo vas a... Dale, 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 pregúntame. Bueno, no, no, porque ya estamos organizando para que vengan a visitarme, consiguiendo la visa y todo lo que van a venir. Esa es la pregunta, justo, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer con la familia? Sí, estamos ahí, estamos todavía resolviendo un par de problemas, pero sí. Bueno, mi papá quiere venir ya, así que la tendré dentro de poco acá. Igual, Lea, me imagino que estás un poquito celoso de tu viejo. Ahora que va a ser una estrella de la televisión de las varillas, que va a ser comentarista de partido, me imagino que un poquito de celo que te quita cartel te debe haber agarrado. Maestro, sí, nada. Está bien, está bien. Te dirija, a ver cómo le sale. ¿Le diste algún consejo? No, no. Tengo muy ni idea de eso. No, igual le va a ir bien, seguro. Y le encanta hablar. Es una muy buena respuesta esa. Y además si le gusta el budget, la verdad, con hablar de lo que pasa dentro de la cancha, está perfecto. Top 3, te voy a pedir rápido, así que se te venga a la cabeza, top 3 de jugadores que te gustaría enfrentarte pasado mañana. Es más, no, pasado mañana no, hoy a la tarde. Si te dicen, arranca la NBA ahora al mediodía, tenés que elegir a tres jugadores con quien enfrentarte y tener que defenderlos, jugarlo un uno contra uno y demás. No vale de tus compañeros. Top 3, que quieras enfrentar, ya. Pero que estén jugando ahora en la actualidad. No, no, que te vaya a tocar en algún momento de la temporada, pero que por ansiedad querés que te pase mañana mismo. Y Irving, lo quiero defender a Irving, a Lillard de nuevo y a Kevin Durant. A Lillard de nuevo, dijiste, porque se cortó justo un cacho. Sí, sí, a Lillard. Lo enfrenté en los Juegos Olímpicos, pero no me gustó como lo defendía, así que me gustaría defenderlo. Mirá vos. Y me dejaste pensando, ¿eh histórico? Porque preguntaste por los que no están y los que están, pero top 3 histórico. No, pero no está. Sería Manu. Manu Ginobili, que siempre es mi ídolo, así que me gustaría enfrentarlo también. No, no me hubiera esperado, o sea, me podría haber esperado la respuesta, pero pensé que ibas a ir más atrás, tipo Jordan, alguna cosa por el estilo. Bueno, bueno, sí, obviamente. Jordan, Kobe, todo eso. Pero Manu fue como mi ídolo, entonces me gustaría. Me hubiera gustado. Lea, antes de cerrar, y obviamente agradeciéndote por este rato, sabemos que tenés que hacer un montón de cosas. Hoy, después de lo que fue la conferencia de ayer, más la presentación que va a ser oficialmente también esta tarde y demás. ¿Hiciste, banal, un pequeño balance de los Juegos Olímpicos? De tu participación, de lo que fue la selección. Sí, sí. Bueno, fue una experiencia increíble, obviamente. Los resultados no nos acompañaron, pero eso no quita lo que fue la Villa Olímpica, lo que fue para mí la primera vez, que fue la primera vez, fue algo increíble. Algo increíble que disfrutaba cada día que me levantaba, ver eso era un sueño también. Y la verdad que eso lo disfruté mucho. Después dentro de la cancha, bueno, no se nos dieron los resultados, no jugamos como quisimos, y eso, bueno, nos llevó a estar un poco frustrados, pero eso, bueno, como dije antes, no quita lo que disfruté dentro de la Villa. No, seguro. Yo te quiero hacer una palabra para el final, porque quiero que me cuentes a la gente también cómo es un día en la vida de un jugador en NBA, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cómo son los horarios? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Cómo lo van llevando todo eso? ¿Si varía, si no varía? Sí, bueno, ahora... O sea, ahora estamos solo algunos jugadores, no están todos, hasta el 28 de septiembre, que eso es la fecha de... como que empiezan todos obligatoriamente. En forma oficial. Claro, en forma oficial. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es entrar toda la mañana, empezamos ahora en un rato, bueno, arrancamos con trabajo físico, pero no trabajo físico, sino trabajo de reacción, desplazamiento, los diferentes trabajos que vamos haciendo cada día, después tenemos unos drills, 15 minutos cada drill, más o menos, y después jugamos, jugamos partidos, jugamos, bueno, toda una hora y algo partidos, mejor de cinco, mejor de tres, depende, y después hacemos gimnasio, al final. Tenemos el trabajo de gimnasio, que eso sí es una hora y media, por ahí, que sería ese físico. Y después, bueno, me dan la comida, todo acá, yo estoy parando en una hotel acá cerca, y a la tarde voy a tirar, a la tarde voy a tirar, porque todavía me está costando un poco el tema de la línea, que está un poco más lejos, la pelota, así que tengo que acostumbrarme, y bueno, estoy yendo a tirar todas las tardes, así que agarro la mano. ¿Cuántos tiros tomás por entrenamiento, por ejemplo? ¿En la tarde o en la mañana? No, no, cuando vas a tirar solamente. Ah, cuando vas a tirar y tiraré unos 500, por ahí, 500, 600, depende. Me imagino, viste que allá tienen asistentes... Se le cansa mucho el brazo, como el tiro tan lejos, se le cansa el brazo. Me imagino que hay un asistente que está ahí anotando los puntos, como en el truco, con los palitos. Me imagino un asistente diciendo, bueno, 496, 497. Tengo la máquina, hay una máquina ahí, pongo la máquina. Sí, sí, no, lo volvería loco, por favor. Y aprovecho también, te hago la última de mi parte, mencionabas que tú tenías decidido esta de irte a la NBA hace tiempo, y aprovechando lo que fue los Juegos Olímpicos también, tuviste la oportunidad de preguntarle quizás a Facu, y a Tortu, que también vivieron la experiencia de debutar en la NBA la última temporada. ¿Algún consejo? ¿Cuáles son las sensaciones que tuvieron ellos y cuáles son las recomendaciones que te dan para este primer año también? Sí, obviamente que le pregunté, tenía dudas en ese momento. Y, bueno, lo que me dijeron fue que disfrute, que disfrute y que me va a gustar mucho. Eso me dijeron, que me va a encantar lo que es, bueno, todo, lo que es vivir acá, lo que es jugar acá, lo que es entrenar acá. Así que me dijeron que disfrute eso, que es lo mejor que les pasó. Y después, bueno, adentro de la cancha que obviamente siempre me esfuerzo como mismo haciendo, pero me dijeron sobre todo eso. Me va a encantar y que disfrute y así es. Bueno, Lea, gracias por este rato aquí en 3x3. Acá tenemos un programa a la tarde en uno contra uno que es Camino al Garden, es un programa relacionado con los Celtics. Vos hablás, dijiste alguna vez que te gustaba mucho Smart como defendía, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, nada andar haciéndole cosas malas a Smart, ¿eh? Por favor, te lo pido. Ya lo enfrentaré. Ya lo enfrentarás, pero nada andar robándole una pelota, dejándolo mal parado. A él, déjalo pasar, ¿ok? Lo dejo pasar. Perfecto. No, ni en pedo. Bueno, Lea, gracias por este ratazo aquí en 3x3. Te vamos a dejar el cierre si le querés decir algo a la gente de las varillas, a los seguidores de la selección, a tus seguidores también, obviamente. Tenés dos segundos para todos. Tenés todos los segundos que quieras, en realidad, para saludarlos y para despedirte de ellos también. A decirle que gracias a toda la gente, la verdad que no paro de mensajes de apoyo, tanto de Argentina como de Barcelona también. Y la verdad que eso está bueno, se siente bien, te da energía, te da apoyo y se nota que la gente está con vos, así que está bueno. Algo habrá sido chulo. Algo habrá sido chulo. Claro, claro, eso es. Eso, por eso estoy tranquilo. Y bueno, la verdad que agradecerles, agradecerle a todos por que me siguen, por que gastan tiempo en mí y como dije antes, eso se siente y me ayuda mucho. Así que gracias. Bueno, y tenés cuidado con Patrick Beverley, por favor. Se pone loco. Lea, abrazo enorme, muchas gracias y bueno, que tengas todos los éxitos y muchos más también para esta temporada. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos. Ahí pasó, Leandro Bolmaro, en esta, en la, la nota converse, me animo a decir la nota converse del mes, no de la semana, no del día, ni mucho más, la nota converse del mes. Leandro Bolmaro, nuevo jugador de Minnesota Timberwolves, un gostazo que nos hemos dado a Minnesota Timberwolves. ¿A qué? ¿A la NBA? A la NBA. NBA y Action. Ah, miró. No sabía.